Mi amiga silenciosa Rosanna Fabero Garunaratna me envía un correo con un relato y dice Te mando un relato de hoy. Mi hija pudo llegar al lugar de donde salieron nuestros ancentros paternos, en Italia, y de ahí pudimos conocer su experiencia y volver a la mía, repensando este tema de las migraciones. Migraciones de Rosanna Fabero Garunaratna Pueblo casi abandonado. Trataron de encontrar las posibles circunstancias para aquel fenómeno de aquellos tiempos, hambruna, enfermedades, un tsunami quizás. Habría que reconstruir la historia o inventarla. Quedaba como evidencia un antiguo documento que autorizaba el viaje de todos, desde los más viejos hasta los más jóvenes, hacia el destino elegido. El lugar era hermoso pero pequeño. La eterna clasificación de los pueblos. Los pueblos así se recorren en media hora fue lo primero que se me vino a la mente. Extraña geografía. Me empezó a gustar lo que iba descubriendo. Tomen fotos. El lugar es precioso. Esa casa ha estado abandonada durante cien años. Alguien dijo. Lo hice y empecé a caminar hacia la plaza. Había un café que parecía acogedor. Así son los lugares. Los dejamos pero nos dejan suspendidos entre el pasado y el presente, a salvo de la prisa de la ciudad. Creemos que los abandonamos pero nos dan un espacio de cobijo y reencuentro. Me gustaría volver, dije para mí. Quedarme un día o dos y conocer más personas. ¿Vas a volver? Me dijo el camarero como adivinando mis pensamientos. Los que se fueron nunca volvieron, le dije reaccionando a su comentario. Vuelven siempre aunque no los veamos. Las calles se abarrotan de memorias. A veces el ruido es insoportable aunque no lo escuches. Los recuerdos gritan. Salí a la calle y en verdad el ruido era ensordecedor. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Salí a la calle. Salí a la calle. Salí a la calle. Salí a la calle.